Esta semana trascendió que 5 jóvenes desaparecieron allá en el estado de Jalisco. Hasta ahí iba todo normal. Le digo normal porque lamentablemente la violencia y la inseguridad de nuestro país cada día está peor y este tipo de situaciones se repiten, se repiten y se repiten. Pero bueno, esos 5 jóvenes reaparecieron en un video que no les recomiendo que vea porque se mataron a golpes entre ellos para ver en teoría quién sobrevivía. Hubo piedradas, puñaladas, machetazos, de todo. Así las cosas en nuestro país, resulta que la violencia y la seguridad no se ha acabado. Así como lo prometió Grajo en su momento que no resultó en el estado de Morelos, lo mismo le está pasando a Andrés Manuel López Obrador que prometió que la violencia y la inseguridad en nuestro país se iba a acabar con los programas sociales y con la Guardia Nacional. De lengua, nos comemos un taco. Y ahora el que va a quedar un ratito más guardado es el fiscal Uriel Carmona, sí, allá en el reclusorio sur de la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Porque su esperanza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera hacer algo ya se desvaneció. Esto cuando rechazó este recurso que puso el Congreso Estatal para que el proceso judicial que lleva el fiscal se rechazara. Pobre fiscal, se va a quedar guardado un ratito más y otra más que los diputados del Congreso del Estado de Morelos pierden porque no saben operar. Y ahora una buena noticia para Cuernavaca, por fin una buena noticia que da José Lucio Uriostegui y la maestra Alicia Vázquez Luna. Se inauguró el C4, es el lugar donde se van a concentrar la inteligencia para buscar a través de las cámaras de videovigilancia a los raterillos, malhechores y demás delincuentes que anden en la ciudad. Qué bueno, es un buen logro. Tardío, pero un buen logro. Ya habían pasado muchos años y Cuernavaca estaba olvidada, sigue olvidada y esperemos que pronto se acabe en materia de inseguridad. Y ya para terminar le digo, lo que se está poniendo bueno es el pleito entre Claudio Schembaum y Marcelo Ebrard. Hoy Marcelo salió a decir que las cosas tienen que ser justas y claras, así como se habían comprometido las corcholatas. Parece que Adán Augusto ya se quedó atrás. Y el tema está entre Marcelo y Claudia. También exigió Marcelo Ebrard que el acarreo y el desvío de recursos o bien el gasto inmoderado de recursos, los excesos le llama a él, se acaben. Y está claro, hay espectaculares barras, libros y rutas de Claudio Schembaum por todo el país. Y la pregunta es como siempre, ¿y de dónde salió la lana? Yo soy Roberto Figueroa, Baigón.